¿Sabías que perder el dedo meñique equivale a perder el 50% de tu fuerza en el brazo? Y es que, aunque sea el más pequeño de todos, cada parte de nuestro cuerpo cumple con un trabajo de suma importancia. Ese es el caso del dedo meñique que aporta la mitad de la fuerza de tu mano. Si lo perdieras, estarías disminuyendo en un 50% la fuerza de tu brazo, ya que del dependen importantes articulaciones para el movimiento que ejerce la mano.